Aquí ya nos encontramos en el salón de mi hija Yare para entregar estos obsequios, se los comparto. Hola, ¿qué tal mis apreciables amigos? Bienvenidos a nuevamente un video más. En esta mañana les queremos compartir cómo es el inicio de clases de mi hija Yare. Desde muy temprano nos paramos. Ahorita nos encontramos disfrutando de un rico cafecito con un pancito, amigos. Hola, ¿qué tal mis estimados amigos? Bienvenidos a nuestro canal. Les agradezco por ver sus humildes videos. El día de hoy estoy muy contenta porque empiezan mis clases. Yo voy a cursar sexto grado. Desde muy temprano me levanté a bañarme, me puse mi uniforme, mi mamá me peinó y me voy a ir a la escuela. Primero voy a disfrutar de un rico cafecito con un pan. Cuando hay un pan disfrutamos de un pan y cuando no, puro cafecito, amigos. También les quiero compartir el caminito que vuelvo a mi escuelita. ¡No! 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 Gracias por ver el video. Aquí en el comal estamos asando unos chilitos, unos tomates de cáscara para preparar un rico desayuno para mi jayare, que va a ser una salsa de blanquillos, una salsa verde. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Ya les comparto como quedo nuestra salsita. Gracias. 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 De esta forma quedo amigos. Gracias. 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 esta rica salsita de huevo con unos frijolitos de olla y un cafecito que no me preparo. Les agradezco. Gracias. 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 Amigos. El día de hoy voy a estrenar nueva mochila gracias al Sr. Guillermo y a la Sra Ruth que me lo compraron, estoy muy agradecida con ellos, muchísimas gracias donde quiera que se encuentren. Aquí tengo mis útiles escolares y mis libretas. Y acá también tengo mi estuchera, que aquí tengo mi lápiz, mi borrador y mis lapiceros. Ahora amigos acompañenme a mi escuelita y a echarle muchas ganas a la escuela. Gracias por ver el video. Amigos y amigos, ya nos encontramos aquí en la escuela de Mijayare, muy contentos ya que el día de hoy voy a poder repartir estos obsequios que mandó la suscriptora agradeciéndole nuevamente de todo corazón. Muchas gracias por el apoyo que le brinda aquí a mi comunidad, a los niños del salón de Mijayare. El horario de Mijayare de la entrada es a las 8 y le dan una hora para desayunar que es a las 10 y a las 12 de la tarde es la salida. Y aquí nos encontramos ya para entregar este obsequio. y aquí nos encontramos en el salón de Mijayare. Mijayare para entregar estos obsequios, se los comparto que son unos bonitos estucheras para sus lápices, para sus lápices. Acá tenemos otras. Mijayare para entregar este obsequio. 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 Gracias. Gracias. Y de esta forma terminamos de entregar el apoyo que nos invitaron, agradeciéndole mucho y más a los niños de mi comunidad del Salón de Vigilidades, a mí contentos y muy agradecidos. Muchas gracias. Muchas gracias. Adiós. Agradecemos el apoyo que les han mandado a los niños del grupo de Yare, esperemos si pudieran apoyarnos más en esta actividad, pues se cuenta con un rezado, aparte del apoyo económico pues no lo contamos, necesitamos de materiales para poder hacer más diversas actividades y por medio de esto pudieran apoyar más a los alumnos, se los agradeceríamos mucho. De esta forma, mis estimados amigos, entregamos los obsequios gracias a la suscriptora que nos envió estos bonitos regalos para todos los niños. Hoy, en este día es el primer día de clases, están muy contentos para que ocupen sus lapiceras, sus libretas. De esta manera, concluimos el entrego de estos obsequios. Muchas gracias a suscriptoras y muchas gracias a cada uno de ustedes por ver nuestros videos. Gracias a ustedes, a todos ustedes. Gracias a ustedes por que se han hecho estos videos y por ustedes lo hacemos. Con mucho cariño y amor para los niños, para que los niños estén contentos y saquen la sonrisa de hoy, mis estimados amigos. Gracias a todos, más adelante, igual demostramos la convivencia de los niños con mi hija Yareli, ya que nos gusta mucho subir los videos aquí de la comunidad, lo que nosotros realmente vivimos de la comunidad, amigos. Muchas gracias. Gracias. Adiós, amiguitos.